¿Qué es el sistema de elección de autoridades? Gildardo, son 153 presidentes los que se van a elegir en este proceso electoral. Sin embargo, están pendientes 94 municipios en donde el sistema de elección de autoridades será por el método de usos y costumbres. Entonces, ¿esta no solución a los conflictos políticos y agrarios va a pesar de alguna manera al proceso electoral del 5 de junio? Sí, desde luego que sí, porque viene, como dicen en mi tierra, viene junto con Pegado. Y en cada sucesión del Poder Ejecutivo se contamina por los actores, porque estamos hablando de negocios de millones de pesos, así como Ulises nos dejó endrogados con las ciudades estas administrativa y judicial. Gabino Cuelo acaba de hacer con este último préstamo para modernizar y rehabilitar mil y tantas escuelas públicas, pero que es una deuda que se va a pagar a 25 años y se va a convertir en arriba de 7, 15 mil millones de pesos esta deuda. Claro que contamina los actores políticos que están, ahora sí que los diablos, están sueltos y contaminan a través de estos municipios, a través de la Universidad Autónoma de Hito Juárez de Oaxaca, que ya lo estamos viendo, lo que está sucediendo en este momento, porque se pega, la guapo es caja de resonancia, como lo son también algunos municipios que se rigen en usos y costumbres, sobre todo la zona del Istmo, porque ahí ya existen intereses económicos, no del país, sino de empresas transnacionales, las extranjeras. Por eso el presidente de la República tiene la vista muy puesta en Oaxaca, porque se está retomando este gran proyecto desde Porfirio Díaz en McKinney Ocampo. Entonces, ahora son los ojos y son los intereses de las grandes empresas, del consorcio, del corporativo. Y desde luego que habrá actores sociales, actores políticos de partidos, que se dan cuenta que desestabilizando por allá, pueden sentarse a la gran mesa para repartir el banquete político. Fíjate, Gildardo, aquí tengo un dato. Son 1,708 conflictos totales los que había en Oaxaca, tanto políticos como agrarios. De estos se desglosan 88, fueron de carácter postelectoral, 364 fueron municipales, 908 de carácter social, 321 en el ámbito político, 27 en materia religiosa, que ese es otro tema también muy importante, Wilfrido. 364 conflictos, perdón, 64 que merecen una atención especial y 5 más urgentes que se atienden, supuestamente en coordinación con el gobierno federal, son esos conflictos de carácter agrario. El tema religioso también es un tema que no podemos desligar de todos esos asuntos, ¿no, Wilfrido? Tal y como lo hemos mencionado aquí, particularmente, Gildardo, de que la ignorancia no se hace víctima de ser fácilmente manipulables. Esto, pues ya sabemos que desde la época de nuestros ancestros, los mexicas, los aztecas, pues tenían los tres poderes, ¿no? El poder del que representaba en su momento Moctezuma, luego el poder de los militares, de los guerreros Águila, y el Teocali, que era el poder de quienes manejaban las cosas divinas. Entonces, aquí en México, pues no tenemos ninguna identidad como gente religiosa. Hemos tenido que pagar un interés alto por tener la que tenemos y la que en un momento se nos impuso como religión obligatoria, que fue la católica. Más que religión, iglesia católica. Si nos vamos un poquito a analizar una religión y una iglesia, hay una enorme diferencia. En México tenemos iglesias, iglesia católica, la cual se divide en la rama franciscana, dominica, carmelita y la otra jesuita. Si nos vamos a la rama de las iglesias cristianas, o sea, las protestantes, hay anglicanas, hay bautistas, hay pentecosteses, iglesias. ¿Por qué digo iglesias? Porque toman el mismo sujeto, que en este caso es Jesucristo, para enarbolarlo y para mantenernos hasta donde les es posible dentro de ese manipuleo que a los sacerdotes y a los pastores, a muchos de ellos los hace hombres de poder económico y hombres de poder político como en la nación cercana que es Norteamérica. Y aquí como somos fáciles de manipular y como se hace efectiva esa sentencia de que el hombre más peligroso es un fanático, aquí caemos en el fanatismo. Yo siempre me preguntaba y también hacía el esbozamiento de cómo es posible que mis hermanos mixtecos, yo tengo mucha sangre, sangre zapoteca de la sierra, cómo mis hermanos no se dan cuenta de que, como decía Gildardo, teníamos otras deidades antes, pero nos dejan techadito, y más el estado de Oaxaca, con las deidades habidas y por haber, para que todos los días estemos entretenidos. Y como nos han dado esa oportunidad de divertirnos dentro de la festividad en la cual Oaxaca no tiene parangón, simple y sencillamente dicen, mientras no le toques su creencia, que no las impusieron, que fue la religiosidad hacia las divinidades que nos trajeron, pues ahí estamos. Y eso pues nos lleva a todos los problemas que tenemos. A mí me encanta mucho el caso de Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, debemos de saber que tenía diferencias con el Papa en su momento, tuvo que enfrentarse al papado, tuvo que enfrentarse a los protestantes en ese lugar, pero crea la iglesia anglicana, la iglesia de los ingleses. ¿Para qué? Para darles una identidad a ese pueblo, que después de haber sido sojuzgado por los romanos, se convierte en una de las entidades más poderosas, que sigue todavía con Estados Unidos y con los aliados occidentales gobernando y haciéndose de las riquezas del occidente. Fíjate, Culfrido, que algo que comenta Gildardo Mota, es de que esta contienda electoral viene con intereses muy fuertes en la región del Istmo de Tehuantepec. Esto es algo que ya había escuchado desde un año antes, previo a este proceso electoral, de que las candidaturas iban a decidir precisamente en el Istmo de Tehuantepec. Y esto me hace recordar que, por ejemplo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, su padre tiene orígenes en el Istmo de Tehuantepec, tiene intereses en el Istmo de Tehuantepec. José Antonio Estefa Garfias, por lo mismo, y Benjamín Robles Montoya no ha dejado tampoco a un lado su interés por el Istmo de Tehuantepec. ¿Qué tanto, qué tan fuerte va a ser la presencia de los sismeños en este proceso? Digo, tenemos a los tres candidatos prácticamente con un interés muy marcado en esa región del Istmo. Fíjate que yo he observado algunas cosas. La influencia en Tehuantepec de los señores que han venido de Oriente Medio es determinante. Y si tú te vas a lo que conocemos como Coatzacoalcos o Puerto México, también allí hay mucha presencia de libaneses y de personas de ese carácter. La diferencia entre los oriundos y entre los señores que vienen es que desde hace más de 50 años los señores que vienen de Líbano y de otros países árabes se han preocupado por que sus hijos se cultiven, se cultiven en el conocimiento del manejo de la riqueza y en el manejo también de las multitudes. Lo mismo sucede en el espacio que conocemos como Coatzacoalcos. Hay esa, para mí hay esos dos mensajes. Y yéndonos un poquito a cómo nos manipulan, no sé si te acuerdas tú de un billete de 10 pesos que antes traía una tehuana. Y yo le decía desde aquel entonces a quienes me escuchaban, le digo, ya se vieron que, ya se dieron cuenta la influencia árabe, sí, la mujer cubierta en una zona cálida solamente se da en esta parte del Istmo de Tehuantepec. Y desde allí está la preeminencia de la gente que viene de otras latitudes y viene precisamente con un objetivo, sí, con el objetivo de crecer hasta donde se lo permitan quienes gobiernan en esa ciudad. Pero para ello hay que echar atrás de educación, como decía yo al principio, y ahí fuera de micrófono. ¿Para qué? Para que seamos más fáciles de manipular. El ser ignorantes nos lleva a este contexto donde somos fáciles de que nos confronten. Le digo, por ejemplo, ¿cómo echaron a perder a la etnia triqui? Los triquis eran grandes productores de café hace un siglo, en 1916. Pero llegan los europeos, empiezan a ser los intermediarios para comprar el café y como siempre a todos. Jefe, le traigo una botellita de mezcal. ¡Ah, muchísimas gracias! Entonces, mis hermanos mijes empezaron a corromper por el mezcal. Ya embrutecidos por el mezcal les empezaron a dar armas. Ahora, mátense. Y es lo que tenemos el resultado. Pero no es una situación de 10 años, de 20. No, es una constante. Empezó en 1916 y terminó en 1946. El tema de los triquis es un tema que tampoco quedó resuelto, Gildardo. Putla de Guerrero, efectivamente. Ahí es un tema pendiente y habrá que recordar las muertes de las compañeritas, las locutoras, que está pendiente. El asesinato de esta activista social también de Irlanda, creo. O de Noruega, no recuerdo perfectamente. El caso más reciente, el asesinato de Carlos Martínez, que era precandidato a la Diputación Federal del PRD y el asesinato de Fidel, hermano de Lenín López Melio, que ahora busca la candidatura del PRD hacia la capital de Oaxaca. Es una zona conflictiva. Y desde luego que hay algo que es muy cierto, Juan Antonio. Nosotros como sociedad nos damos cuenta dónde están aplicando, dónde se hacen relajos, quiénes son los criminales, quiénes aplican los cobros de las cuotas por uso de suelo. Sabemos perfectamente la sociedad. Pero no recurrimos a la policía porque ahí está también el criminal, pero con un informe. Que no lo sepa el gobierno, que no sepa el gobierno el tráfico de armas que se da en la zona triqui, que no sepa cómo vienen las camionetas arregladas de tres toneladas en las camas, las partes de atrás, cómo colocan y desarman los fusiles. Digo, se han documentado, le hemos documentado por años esta situación, que se conjunta con la idiosincrasia y la formación nómada de los pueblos triquis, porque igual estaban un momento acá, se meten allá y generaban conflictos de territorio. ¿Qué complicó esto? Las agrupaciones sociales. Está el MUL, en paz descanse su dirigente, su guía moral, Beto Pasos, que también está en esa situación sin aclarar ese crimen, aunque hay detenidos o chivos expiatorios. Y el MUL nace como una organización radical. ¿Qué hace el PRI? Inventa al Ubisor, que por cierto, qué casualidad, también ha asesinado Raúl Marcial, a partir del contexto del conflicto del 2006. Y bueno, pues nos damos cuenta cómo efectivamente, cómo los grupos, los criminales, los que suministran armas, y cómo los otros criminales que están en las instituciones de gobierno se confabulan. Y lo sabemos perfectamente porque lo hemos documentado como periodistas, lo hemos dicho. El caso de estas compañeras locutoras que las asesinaron. ¿Por qué las asesinaron? Porque hablaron con la verdad. Hablaron con la verdad y las tuvieron que callar. Fue un acto de cobardía, un crimen que ahí está todavía pendiente, que no se aclara. Y la zona de Atriqui, no dudo que también la vayan a trastocar estos intereses. Hace mucho ruido también la zona de Atriqui en este aspecto. Hoy le toca al Istmo, pero por ser una región que puede detonar económicamente, pero no para nosotros, sino para los capitales extranjeros. Vamos a una pequeña pausa. Gildardo Mota, Wilfrido Hernández. Auditorio, regresamos en unos segundos. 205-63-00, la línea directa aquí en Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos.